Marzo es el mes de la mujer, de la primavera y la poesía. Por eso, para celebrar este gran género literario, aquí te van algunas recomendaciones de mujeres mexicanas y poetas actuales. Empecemos con Cristina Rivera Garza, cuya más reciente publicación es este libro Me llamo cuerpo que no está, en el cual se reúne por primera vez toda su obra poética. Los títulos que incluye el volumen son Los textos del yo, La muerte me da, El disco de Newton, 10 ensayos sobre el color, Viriditas y La imaginación pública. Otra autora imperdible es Irma Pineda, poeta zapoteca, docente, promotora y activista por los derechos de los pueblos originarios. A principios de mes presentó su libro Hablo de un corazón, bajo el sello editorial Círculo de Poesía. Pineda es una escritora bilingüe y su obra se compone de textos en zapoteco y en español. Para continuar, quisiera recomendarte este libro de Coral Bracho, quien es toda una institución literaria. El poemario se titula Huellas de Luz, donde se reafirma que la escritura de Bracho cuenta con una gran profundidad conceptual y muestra su riqueza lingüística y su capacidad para evocar paisajes interiores y exteriores con una sensibilidad única. Su obra continúa siendo una contribución significativa al panorama poético contemporáneo, tanto en México como en el mundo hispanohablante. Finalmente, Sandra Lorenzano es una poeta argentina-mexicana y hace poco presentó Abismos, quise decir, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para ella, la poesía es una forma de traducir el mundo y es un elemento fundamental para la vida humana, aunque no nos demos cuenta. Sus poemas están cargados de nostalgia y es una lectura que no puedes dejar escapar. Celebra el Día Mundial de la Poesía a través de la lectura, la escritura, la difusión y la creación de versos.